Señora, la leche en polvo nido instantánea está garantizada por Nestlé. Por eso, y por comodidad, pureza y rapidez, cuando vaya por leche, compre leche nido instantánea. Las familias modernas toman leche nido instantánea. Leche nido instantánea es más que leche, es confianza. Es la confianza con que usted la da a su familia. Leche nido instantánea, garantizada por Nestlé. Al año, a los tres, a los cinco o a los siete, su hijito no es un adulto chiquito, ni su resfriado, la mitad de un resfriado. Denle desenfriolito y mientras lo saborea, desenfriolito alivia, alivia los malestares de la gripa. Recuerde señora, su hijito no es un adulto chiquito, denle desenfriolito, le sabe bien y le hace bien. Venga, siempre en casa, tiras de seis. Las siete de la mañana. ¡Las ocho! Aunque sea deprisa, empiece bien el día desayunando cornflakes de Kellogg's. Ojuelas de maíz tostaditas, nutritivas, un desayuno rápido y fácil de preparar. Ya ven, todos listos a tiempo. ¡Oh! Kellogg's, la marca que da más, mucho más. Sobre estos pisos Euskadi, jugué muchos años. Mamá los limpiaba y quedaban perfectos. Y aquellas llegadas después del partido, eran para acabar con ellos, pero como si nada. Y ahora aquí están, perfectos como entonces. Los pisos Euskadi están hechos con vinil, asbestos. Por eso resisten el paso de todo, incluso del tiempo. Mientras más tiempo pasa, y más se usa, más se aprecian las ventajas de termocrisa. Yo que la conozco desde niña, puedo asegurarles que su superficie tersa no se mancha, no se raya, ni se agrieta con el uso. Es muy fácil de lavar y tiene infinidad de diseños y decorados para todos los gustos. Mientras más se usa, más se aprecian las ventajas de termocrisa. Termocrisa, la vajilla familiar. Ay, Helenita, tengo unas manos espantosas. Mira, Carmen, no importa la cantidad de cremas que uses, será un gasto inútil. Solo los guantes ADEX te protegen las manos de la acción de los jabones fuertes, de las grasas y aguas sucias, de las tinturas que penetran en los poros y debajo de las uñas. Las cremas son buenas, pero los guantes ADEX realmente te protegen de los duros quehaceres de tu hogar. ¿Cómo dices que se llaman? Guantes ADEX. Que el dolor o la fiebre no corten esa alegría. Combata el dolor o la fiebre con Mejoral para niños. Ocho de cada diez médicos, recomendamos el principal ingrediente de Mejoral para niños, contra el dolor y para bajar la fiebre, porque da rápido alivio. Y sabe rico. Prevéngase. Compre un peso de Mejoral para niños, porque mejor... Mejora... Mejoral... Mejora...